Las cervezas Corona, Modelo y Pacífico, que eran productos emblemáticos de México en el extranjero, serán propiedad de una compañía belga luego de la venta de Grupo Modelo a InBev. La empresa belga Anheuser-Busch InBev anunció que aceptó adquirir el control de la cervecera mexicana Grupo Modelo por 20.100 millones de dólares en efectivo, en una transacción que aumentará considerablemente la magnitud y dominio de la cervecera más grande en el mundo. InBev dijo que la operación consiste en comprar la otra mitad del paquete accionario de Modelo que le hace falta para asumir el control de una de las cerveceras emblemáticas de México. La cervecera belga indicó en un comunicado que acordó con la gerencia de Modelo pagar 9.15 dólares por acción, que representan una prima de 30% respecto al precio del papel poco antes de que apareciera el 22 de junio la noticia sobre un posible convenio. La compañía resultante tendría ventas anuales de 47.000 millones de dólares y tendría 150.000 trabajadores en 24 países. Las dos empresas dijeron que el acuerdo era un paso natural a la luz de la participación actual de InBev en Modelo. El acuerdo conjuntará marcas como Corona, Modelo y Pacífico con Budgeiser, Peck y Estela Actua, que produce InBev, entre otras. Las acciones de InBev aumentaron 1.6% a 59.93 euros en Bruselas. El Universal El Universal El Club de InBev, entre otras. La industria de EnBev. El Probe de InBev. El Probe de InBev.